Oye, ¡clac! Oye, ¿tú no crees que el marketing, en vez de ser tan cumbayá de decir me gusta, mírame, postuleo y tal, que no va a ningún lado a todos los públicos? ¿Debiera ser un poco más concreto, más enfocado a público objetivo? ¿Qué opinas? Lo que opino es que aquí en España todo el mundo es entrenado de fútbol y todo el mundo sabe de marketing. ¿En cada bar? En cada bar, en cada sitio. Entonces, lo primero es que no sabemos, en general, que cuando hablamos de marketing, incluso hablamos despectivamente, esto es marketing, se confunde marketing con técnicas de marketing o de promoción, etcétera. ¿Publicidad? No, ni siquiera eso, propaganda, publicidad, no sabemos lo que es el marketing. Porque hoy, lo que yo veo es que muchos, no sé, soy dependiente de una tienda de, pues yo qué sé, pues de un colmado y al día siguiente soy experto en community management, hashtag. Claro, el problema es que se está banalizando el concepto. El marketing es una metodología, marketing es conocer el cliente, manager es, como decimos, mirar continuamente por la ventana, mirar qué hace el mercado, saber cómo satisfacer necesidades, identificarlas. Esto es marketing, es aquello que decía Drucker de, decía, dice, hacer lo que podáis vender y no vendáis lo que, lo que hacéis. Hacer lo que podáis vender y no vendáis lo que hacéis. No, porque entonces estamos cayendo en lo que es orientación a ventas. Una orientación a ventas es, 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 y es lo que probablemente muchas veces, pues tiene esa connotación negativa de la palabra de marketing mal usada, porque es el, el uso de una promoción agresiva, precisamente para, para sacar stock. Cuando precisamente desde una metodología, una concepción o orientación de marketing, es decir, una orientación al cliente, si sabemos identificar las necesidades del cliente, llegamos a ese punto que el producto se venderá prácticamente solo, porque estará satisfaciendo verdaderamente una necesidad, no cubierta. Vale, te lo compro. Lo que pasa que lo primero es analizar, luego hacer un diagnóstico y un plan de acción. Y lo que les están vendiendo a nuestros amigos empresarios es, aquí tienes la medicina de los me gusta y de todo este rollo de me gusta, postureo y todo esto. Y nosotros, desde aquí, lo que queremos hacer es acabar con este marketing kumbaya, o marketing zen, de todo hacía. Y después es un intrusismo muy grande, hay muchas personas sin ningún conocimiento de marketing, de estrategias de venta, conocimiento del mercado, que poniendo cuatro cosas más o menos creativas, pues allí, precisamente, es cuando el bache del presupuesto promocional es un gasto y no una inversión. ¿Por qué? Porque lo que nosotros planteamos es, precisamente, una inversión desde el punto de vista estratégico. Estratégico. ¿Para qué? Para aumentar la cifra de negocio. ¿Cómo se aumenta la cifra de negocio? Ofreciendo productos que el mercado quiera. Necesite. Quizás lo que pasa a lo mejor también, que eso da para otra digresión, es que el marketing hay una brecha digital y los responsables de decidir ese presupuesto son fácilmente engañables. Por supuesto. Pues desde aquí vamos a apagar la vela del marketing kumbaya, que vamos a apostar por un marketing profesional. Primero analizar, después diagnosticar, para acabar con un plan de acción que solvente las necesidades de nuestro cliente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!